¡Suscríbete al canal! Un contundente mensaje a Shakira, celebrando ya un año de relación con Clara Chia. El exjugador respondió a Shakira tras el anuncio de esta de una nueva colaboración al lado de Bizarrap. Hace seis meses que no hago deporte, o sea que desde que me retiré... ¿No vas a ir al gimnasio? ¿Gimnasio? No he ido en la vida al gimnasio. Tras el lanzamiento de la canción de Shakira junto a sus dos hijos, Piqué se mostró molesto. Eres tú. Eres el centro de atención. Y nadie más. Eres solo tú. Pero pocos esperaban que este atacaría nuevamente a la cantante, y así lo hizo. Pero lo que desató la furia de los seguidores de Shakira, es que este lo hace al lado de Clara Chia. La molestia de Piqué ante el uso sin su permiso de sus dos hijos se hizo evidente, ya que ha resaltado que el centro de atención es Shakira, no sus hijos. El ex marido de la cantante no se quedó solo en eso, sino que de forma irónica y con un claro mensaje a Shakira, publica una fotografía abrazado de Clara Chia. La polémica y los comentarios negativos en esta fotografía no se hicieron esperar. Y no es para menos, la foto esconde un claro mensaje, pues no solo fue tomada en la mansión en la que vivía Shakira, sino que Piqué ya celebra un año de noviazgo con Clara Chia. Y no es que el tiempo pase rápido, sino que este está con Clara desde antes de dejar de vivir con Shakira. Con un corazón como pie de texto, el exjugador envía su respuesta, denotando esto que a él solo le importa su relación con Clara y nada más. No, 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 me sanciona yo mismo. Pero es respetable también. Cada uno decide lo que quiere hacer. Sin problema. La polémica no se hizo esperar, pues lo que resulta curioso es que esto lo hace Piqué pocos minutos después de que Shakira publicara una imagen junto a Bizarrap, ya que todo parece indicar que se viene una nueva colaboración de la cantante con el productor argentino. Esta imagen fue la que hizo que Gerard Piqué respondiera al lado de Clara Chia. Y como si esto fuese poco, este lo hace en el mismo lugar que el exjugador tiene una foto con Shakira. La respuesta de Piqué a todo lo que ha pasado fue mostrarle a la cantante lo feliz que está al lado de su nueva novia, incluso en los mismos lugares que compartía con Shakira. Esto obviamente es un cruce de indirectas entre la expareja debido a que resulta peculiar que ambos publiquen imágenes a la misma hora. Por su parte, Shakira sigue siendo el centro de atención en Miami, en donde resaltan que está disfrutando de su nueva vida y sus paseos conociendo nuevas personas hablan por sí solos. Así las cosas, Shakira responde a Piqué burlándose, pero también nos dejó claro que se viene una nueva colaboración con Bizarra. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas de todo esto? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Te leemos.